que sabe bailar de corazón les voy a dedicar esta grabación hermosa para bailar y gozar esta noche se lo vamos a dedicar con mucho cariño a mi gran amigo a mi hermano a mi gemelo fantástico robencito llamae si señor hoy viene bien acompañadito dice ya se olvidó de mí siempre que viene solo me trae cigarros me trae cervezas me trae whisky hoy no me han traído más que ni madre así que bueno vamos agarrando parejita vamos a bailar con tremendo sabor la música de cuba vamos agarrando pareja vamos a comenzar a huarachar con tremendo sabor en este programa se lo vamos a dedicar con mucho cariño a mi gran amigo fidel y su esposa sandra el club salsa cecilia grandes amigos de freddy gonzález en este programa ya nos acompaña la gente de cristal colombiano esta noche tumbador suena los cuerpos y compadre césar la voz la gente que nunca paga cantadores cojan pareja en la tumbancia se va a formar fiesta 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 de ritmo es lo que ustedes van a estudiar Sendirán los tambores vea ¿Qué tan bueno que está? Pretty good times. Suenan los tambores, que me está de ritmo. ¡Que venga el sabor! ¡Que me está de ritmo! Ay, cuando suenen los tambores, sí, todo el mundo quiere bailar, tú verás. Suenan los tambores, que me está de ritmo, suenan los tambores, que me está de ritmo. Aquí tenemos a Lucho Mesterqui, con su propio conjunto y el obvio. Suenan los tambores, que me está de ritmo, suenan los tambores, que me está de ritmo. Suenan los tambores, que me está de ritmo. ¡Que venga el sabor! ¡Que me está de ritmo! Suenan los tambores, que me está de ritmo. Freddy González ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¡Que venga sabroso! 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 La gente que baila bonito, la gente de la Ciudad de México, como dice, que venga el sabore, mi compadre Rulas, la gente de Tecayor, el Coloso. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. El padrino de Nocapa, Ándale, como dice, Jorge Casa y su niña, ahora. ¡Que venga el sabore! ¡Que venga el sabore! ¡Que venga el sabore! ¡Pero que fiesta de ritmo, mulatona!